Es un título bastante sugestivo a la época que vivimos, viviendo una vida sabia o insensata. Y creo que este mismo tema se ha venido tratando en la escuela dominical, ¿recuerda? Decíamos que muchas veces nosotros en otros tiempos también seguíamos la corriente de este mundo, siguiendo a ese príncipe de las tinieblas. Y bueno, hermanos, ¿en qué basa usted sus decisiones diarias? ¿En qué? ¿Sigue aquello que tiene más sentido para usted? ¿O aplica ese sentido común? ¿O depende del consejo de sus amigos en vez de acudir a Dios para saber qué debe de hacer? Bueno, muchas veces nosotros acudimos, efectivamente, amigos. Pero el consejo está en la bendita palabra del Señor, lo que indica entonces que debemos de venir a Él. ¿Y saben por qué? Las decisiones que usted toma, determina si usted es sabio o es insensato. Recuerde ese principio, las decisiones que usted tome en su vida. ¿Qué es lo que determina? Si es sabio o es insensato. O la otra palabra sería, o es necio. Para que sea una salida decisión, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? Debemos de buscar consejo de Dios, la guía de Dios. Eso siempre debe ser en nuestra vida, ya que nosotros somos nuevas criaturas en Cristo. Las decisiones que debemos de tomar, siempre. Si es posible, al borde de mi almohada, Señor, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Cómo debo de actuar? Créanme, porque nosotros por naturaleza, los humanos somos impulsivos. Nos llevamos por las emociones, nos llevamos por lo que a nosotros nos parece. Digo esto porque a mí me ha pasado, he sido también impulsivo. En cierto momento, el carro se me malogró, así como se le malogró al hermano. Y quería comprar un carro que me entraba por los ojos, que lo había visto acá con Daniel. Bueno, lindo el carro, hermoso el carro. Pero, ¿sabe una cosa? Me puse a orar. Dije, Dios mío, si esto va a ser mío, haz las cosas fáciles. Y si no, quítamelo. Pero dame lo que yo necesito. Claro que este era un carro grande, un carro hermoso. Cuando lo llevamos a que lo chequeen en Canadian Tire, no pasó. No ha pasado ni las llantas, ni nada. Entonces dije, acá está la respuesta del señor. Me está hablando. Todo entraba por los ojos. Y le dije a la persona, muchas gracias, hasta acá llegamos. Ahí nomás el señor me abrió la oportunidad de poder comprar el carro que tengo. Más barato, con 20 mil, 23 mil kilómetros, pero más chiquito. Entendí, hermano, que la decisión que tomé era la decisión que me la daba el señor. No el tamaño, sino la necesidad de que tenía que movilizarme. Es así como Dios trabaja en nuestra vida cuando nosotros le damos la oportunidad de tomar esas decisiones. ¿Por qué digo esto? Porque las decisiones que nosotros tomamos traen consecuencias a futuras. Vea usted los periódicos. No quiero hablarle en nombre de un presidente actual, pero que es vecino en Sudamérica. Las decisiones que está tomando este hombre con su pueblo. ¿A dónde lo está llevando? Al hambre, a la ambruna, a la desesperación, a encerrar a muchos en las cárceles porque le dice las cosas por su nombre. Y si volteamos la mirada hacia el otro lado del continente, hay guerras por malas decisiones que también están tomando aquellos que son líderes. Y el pueblo se está yendo de picada, muchos refugiados, mucha gente que está huyendo, muchas necesidades, muchas madres abandonadas, muchos niños. Y se ve el flagelo, simple y llanamente, por considerarse estas personas sabias cuando en el fondo son necios. Es común para las personas que viven en el momento disfrutar del presente también por otro lado. Es común. Yo no sé, pero en mi país, en la época de verano, por ejemplo, la juventud se va hacia la playa, donde la vida dice que se vive rico. Pero llegada cierta hora de la noche, ellos empiezan con un programa, la hora loca. ¿Y saben lo que hay en esa hora loca? Droga, trago, violación y muchas cosas. Lamentablemente, a veces cuando los padres mismos no tienen esa coordinación con sus hijos, son padres permisibles que permiten que ellos salgan. Y al final, y ustedes saben cuál es la conclusión. Un hijo, una hija no deseada que viene a este mundo por tomar también decisiones equivocadas. Ahora, en este pasaje describimos, ¿qué cosa? Que para ser sabios tenemos que tener, punto uno, disposición de aprender. Y ahí dice, no te creas, sabio. No, yo ya me la sé. A mí, ¿qué me va a enseñar el hermano? Disposición. Y la palabra disposición parece mentira, que a muchos no nos gusta. Santiago 1, 5 a 6. Santiago nos está siguiendo todos estos tiempos, ¿se han dado cuenta? Nos dice bien claro, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, ahí está, para tomar esa decisión. ¿Qué debe de hacer? Dios, pida a Dios, el cual da a todos, no dice la palabra de Dios en las cuentagotas, dice, abundantemente y sin reproche. ¿Y por qué te lo voy a dar? Tú lo mereces, dice, sin reproche. Y le será dada, y no queda. Porque el que pide con fe, sin dudar, es semejante a la ola del mar impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Ahí está, esas decisiones. Sin consultar al Señor, somos como esas olas de un lugar a otro golpeado, sacudido, que nos hace daño. El servidor desea que clamemos por su sabiduría, hermanos. Él quiere que usted, quiere que yo, clamemos por la sabiduría que Él tiene disponible para nosotros. Porque si no, mis decisiones van a ser insensatas, ¿sá? Y me voy a lastimar. Y no solamente me voy a lastimar yo, puedo hasta lastimar a los que están a mi alrededor. Cuando tomamos decisiones insensatas. La Biblia hace distinción entre dos tipos de sabiduría. Y estábamos hablando también muy bien en la escuela dominicana. La que viene de Dios y la otra, la que niega la autoridad de Dios. ¿Sí? Tenemos esas dos. Y es bien claro el pasaje que se ha leído. Es bien claro. Cuando dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio, lo leímos, según este mundo, hágase necio. A fin de llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Pues escrito está, él, o sea, Dios, es el que prende a los sabios en su propia astucia. Y también el Señor, dice a Jehová, ¿qué hace? Conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Y no queda ahí. Sigue hablando acá, Pablo. Así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. ¿Verdad? Eso lo tengo según la versión, la Biblia de las Américas. Recuerden, hermanos, como decíamos, los corintios eran considerados de los pueblos más inteligentes de su época. Eran súper inteligentes. Dios les recuerda que la sabiduría de ellos venía a ser sin valor alguno ante él. ¿De qué sirve sabiduría humana? Si Dios no está en los planes. ¿De qué sirve ser maestro, ser teólogo, si Dios no está de por medio? ¿De qué sirve? No sirve para nada. Para ser salvos hay que ser primeramente, dice, humildes. ¿Cree usted en esa verdad? Cambia, ser humildes como niños. Qué hermoso que Jesús siempre demuestra eso, ¿no? Que para poder entrar al cielo hay que ser como esos niños cuando trae ese niñito. Ser humildes como él. El hombre no tiene ninguna razón para jactarse. Sino solo de Dios. Mi gozo, hermano, debe venir solamente en él. En lo que él está haciendo en mi vida. Ahí cambia la situación. Pero no en las cosas que él no tenga que hacer. Es por eso que la fe en él es importante sabiendo. Que Dios va a estar con nosotros en los momentos de angustia. Va a estar en los momentos difíciles. En los momentos de tristeza. En los momentos que más necesito tomar decisiones. Va a estar Dios conmigo. Por eso que es importante tener disposición de aprender las cosas del Señor. Cuando hay esa disposición parece mentira que las cosas vienen por añadiduras propias. Y segundo, también tenemos que ver la vida desde el punto de vista de Dios. ¿Cómo ve la vida usted? ¿Desde su punto de vista de que era este mundo? ¿O debe ser desde el punto de vista de Dios? Y no queda ahí. Y practicarla lo que enseña su palabra. El Señor nos dice que nosotros debemos ser hacedores de su palabra. Y cuando somos hacedores de su palabra. La palabra del Señor empieza con nosotros. Nos hace libres. Esto significa que aquellos que dicen no tener tiempo para leer la Biblia. Y han escogido un estilo de vida insensato. Hay muchos que no quieren leer la Biblia. Yo ya me la sé. Ya lo leí. Pero no se trata solamente de leer la Biblia. Sino de sentarse y reflexionar en ella. Señor, ¿qué quieres tú decirme con esta verdad? Señor, ¿cómo debo aplicar esta situación cuando tengo que enfrentar este problema? ¿Se dan cuenta? Qué importante es usar la palabra de Dios para no caer en la insensatez que nos da este mundo. Nos engañamos y pensamos que podemos vivir, hermanos, lejos de la palabra de Dios. Nadie que ha sido comprado con la sangre de Cristo puede darse ese lujo, esos jamones, de poder vivir en un estilo de vida. Si está lejos de la palabra de Dios, ni tampoco puede ser feliz. Lo que uno tiene por apariencia es una felicidad, una sonrisa fingida. Solamente el Señor nos hace feliz cuando nosotros pensamos a la luz de lo que nos enseña su palabra y dependemos de ella. Créanme que es por medio de las sagradas escrituras que podemos llegar a recibir, ¿qué cosa? Sabiduría que viene del Señor. Tome las decisiones sabias, pero consultándole al Señor. ¿Y dónde está esto? En las sagradas escrituras. Ellas se interpretan solas. La necesidad humana disfrazada de sabiduría está basada en lo que vemos, sentimientos, lo que escuchamos, lo que pensamos, o en lo autocrítico que muchas veces somos. A veces somos hasta egocéntricos. ¿Eso le agradará al Señor? Que sea así mis actitudes que tengo. Qué bueno que en la palabra de Dios tenemos respuesta a todo esto. Mire conmigo lo que dice 1 Corintios. Ahí mismo en el capítulo 3, los versículos 14 al 16. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, dice, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por el fuego. Y no queda ahí. Hay una pregunta que hace acá. Pablo. Y dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? ¿Usted se ha hecho esa pregunta alguna vez? ¿Que es templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios muere en usted? Entonces, la decisión que debe tomar debe ser a la luz de qué? De la palabra de Dios. De hecho, podemos afirmar que su inteligencia es a veces lo que a usted le estorba para obtener la verdadera sabiduría. Pero sin embargo, hermanos, nosotros encontramos esa sabiduría que viene de lo alto cuando meditamos en la palabra de Dios y cuando dejamos que el Espíritu Santo haga ese trabajo que empezó en su vida. Dice que aquel que empezó la obra, la continuará. No la va a abandonar. Por eso que tenemos un bendito Dios, hermanos. Cuidado con la advertencia que se lee en Santiago, en 1 Corintios 3.17. Ahí mismo. Si alguno destruye el templo de Dios, ¿qué dice? Dios lo destruirá porque el templo de Dios es santo. Y eso es lo que son ustedes. Eso es lo que somos nosotros. ¿Se dan cuenta cuán importantes, hermanos, cuando nosotros comenzamos a ver en lo que es el Espíritu de Dios y lo que hace nosotros? Dios lo destruirá. Entonces vemos, hermanos, aquellos que dependen de sí mismo y que no tienen para nada a Dios. Si sus decisiones son egocéntricas o sus decisiones son necias, Dios está lejos. ¿Y qué pasa al final? Caemos en un terreno minado. Nos hacemos daño. Nos destruimos. Aquellos que congen vivir lejos de Dios, es triste al final. Es bien triste. Las consecuencias inesperadas pueden destruir esa ilusión. Entonces vemos acá que la única seguridad genuina y eterna lo podemos hallar ¿en quién? En Cristo. Venimos estudiando Efesios y hemos visto que todo el contexto del epístola es en Cristo. Y qué bueno que el apóstol Pablo también acá en Corintios pone eso. Que solamente en Cristo tenemos esa seguridad. Porque dice que nosotros somos de Cristo. Nadie ni nada puede alejarnos de la voluntad de Dios que ha trazado para nosotros en Cristo. Todo lo que haga, decisión que haga, tiene que hacerlo en Cristo. Si pertenecemos a Dios es porque hemos sido apartados para Él. ¿Y por qué? Porque somos templo de Él, Espíritu Santo. Y la palabra dice, hay de aquel que destruya el templo de Dios. Si permitimos que el Señor viva por medio nuestro, nos guiará fielmente ¿a qué? A tomar una decisión correcta. Qué importante es tener entonces ese vínculo de relación con Dios. Antes de tomar decisiones. No tenemos razones para sentirnos ansiosos ni temerosos hermanos. Acerca de lo que va a pasar en el futuro. Podemos estar confiados ¿de qué? De que Dios es el dueño de los eventos que suceden en nuestras vidas. Dios ya sabe lo que va a suceder. Pero la decisión que usted tiene que tomar es a la luz de esa verdad. En Cristo. A veces decimos, es que hermano metí la pata. Hice lo que no debía de hacer. Y si usted lo analiza, lo va a ver ¿por qué? Porque muchas veces más funcionaron sus emociones que la palabra de Dios. Por otro lado, la vanidad del mundo. Enmascarada en sabiduría hace que las personas vivan bajo la influencia de este mundo. El mundo que ofrece. Insatisfacciones. El mundo que ofrece. Desilusiones. Fantasías. Y al final, usted queda solo. Piensan que se hagan felices en las cosas que ellos adquieren, en las cosas materiales, en su posición que ocupan. Pero al final les falta algo, no son felices. Sin embargo, nada de eso puede llenar el verdadero vacío que tiene su alma, solamente Dios. Yo estaba pensando, por ejemplo, en alguien que conozco. Gente que en cierto momento tuvo mucho dinero, o tiene mucho dinero. Una casa tal vez valorizada alrededor de los dos millones. Con todas las comodidades. Con todo. Pero tomó la mala decisión de querer venderlo al estilo de lo que da el mundo. ¿Sabes una cosa? Ha tenido que malbaratearla la casa y para poder venderla, ha tenido que considerar todas las cosas que tiene adentro. Estamos hablando de una casa tal vez de dos acres. Considerar los instrumentos de cortar grasa, los instrumentos de nieve, considerar todo lo que puede tener una casa que tiene una persona de mucho dinero. Sala, comedor y todo. ¿Para qué finalmente? Para moverse a un departamento tal vez de un 50 por 50 a un 80 por 80 de dos habitaciones. Hay veces las malas decisiones que se toman sin considerar a Dios llevan a eso, al despilfarro del dinero. A vivir pensando que uno toda la vida va a tener dinero. Y eso es ser insensato. Hermanos, Santiago 3.15 también nos dice esto. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Imagínese, decisiones malas que usted toma no es de lo alto. Primeramente dice que eso es terrenal, queda aquí en la tierra. Es diabólica, es animal. Y es curioso que acá se describen ¿qué? Tres tipos de sabiduría terrenal. Pensar que tienen es, el pensar que tienen es limitado. No saben llevarse con otros, es limitado. Es lleno de complejos, tiene celos, tiene envidias, tiene amargura, tiene arrogancia y usted le puede seguir añadiendo todo lo negativo. esa es la sabiduría terrenal. Y no solamente dice que es animal o natural, sigue las pasiones sin ningún control o restricción. Y hablábamos en antes que muchas veces un animal cuando tiene hambre mata a la presa para poder alimentarse y ahí queda. Pero el hombre muchas veces que es diabólico en ese sentido, aniquila todo lo que encuentra. Vea usted las noticias que se dan a diario de lo que está pasando en las universidades en Norteamérica. Que entró un depravado y barrió con todo lo que encontraba con alumnos. Pero el animal caza lo que va a comer y punto. Y el tercer punto es diabólica. La raíz de la sabiduría de este mundo se encuentra en quién? En Satanás. Y eso venimos estudiando también ahora en Efesios. Y a lo largo de la historia humana Satanás ha tratado de usar la misma mentira. Ya lo vimos también cuando engañó a Eva. Y la convenció de que de su autosuficiencia ¿y cuál fue la decisión que tomó Eva? ¿Fue de lo alto o fue necia? ¿Sí? Sin embargo, hermanos, aquella misma palabra de Dios nos dice que la sabiduría de lo alto es al revés. Es primeramente pura. Es pacífica. Es amable. Es condescendiente. Es llena de sabiduría. Dabemos frutos. No tiene vacilaciones y no tiene hipocresía. Eso es cuando realmente nosotros pedimos aquello que es de lo alto para poder tomar en cuenta. Quiero entonces concluir, hermano, ¿qué camino elige usted cuando toma decisiones? Qué bueno que Mateo 7, del 24 al 29 nos dice por tanto que cualquiera oye estas palabras o sea, palabras mías dice y las pone en práctica acá hablando el Señor Jesús será semejante dice a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca cayó lluvias vinieron torrentes soplaron los vientos azotaron aquella casa pero ¿qué pasó? Aquella casa no cayó ¿por qué? porque así había sido fundada sobre un fundamento firme sobre una roca y dice también y todo que oye estas palabras mías y no la pone en práctica ahí está el insensato ahí está el necio será semejante a ese hombre insensato que edificó su casa sobre arena y ahí están las consecuencias cayó lluvia vinieron torrentes soplaron vientos azotaron aquella casa y termina la porción diciendo que grande fue la destrucción que bueno es consultar a Dios que bueno es tener entonces a Dios primero en todas las decisiones que tomo hermanos entonces quiero concluir diciendo que usted debe de tener la disposición de aprender tiene usted esa disposición de aprender y no ser sabio en su propia sabiduría tome las decisiones bajo la voluntad de Dios consultele y dos vea la vida desde el punto de vista que la ve Dios y para que eso suceda tiene que practicar todo el tiempo en la meditación en la lectura de la palabra de Dios quiero terminar diciendo que también yo tuve un gran amigo en un tiempo muy inteligente muy conocedor de su profesión pero un día cuando le hablé de la palabra de Dios me rechacé de una manera profunda ¿sabe cuál fue el resultado? murió atropellado tomó una decisión necia de querer depender toda la vida de lo que él ganaba de la posición que él tenía no escuchó ese consejo de que el Señor nos dice muchas veces en su palabra busca primero el reino de Dios y lo demás será añadido que el Señor hermano nos haga pensar en esta porción vamos ahora amantísimo Dios te damos gracias por tu palabra realmente Señor tu palabra es viva es eficaz cambia vida Señor yo te pido por la iglesia Padre por cada uno de mis hermanos que ellos cuando tengan que enfrentar alguna situación en sus vidas Padre en el nombre de Jesús te pido que ellos puedan consultarte a ti que las decisiones que ellos tomen Padre o que tomemos sea para la gloria de tu nombre ayúdanos Señor a tener esa sabiduría de lo alto que no es diabólica que no es animal sino que es sabia que viene de ti de esta manera Padre vamos a poder edificarnos los unos a los otros y todo va a redundar en la gloria de Cristo Jesús gracias Señor una vez más en ese nombre te honramos amén gracias